La celebración del Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y da inicio a la Semana Santa. En palabras del Monseñor Miguel Cabrejos, en esta oportunidad las plegarias tendrán dos motivos, las víctimas damnificados afectados del fenómeno El Niño Costero y sus familiares, y la reconstrucción de la ciudad de Trujillo. Gracias. Monseñor ofició una paraliturgia en el Arzobispado donde bendijo las palmas de olivo para posteriormente realizar una procesión hasta la Basílica Catedral, donde se celebró la misa de Domingo de Ramos. El mensaje que el pastor de esta grey, Monseñor Miguel Cabrejos, ha difundido es hora et labora, hora y trabaja, en relación con los tiempos difíciles que afronta nuestro país, por los embates de la naturaleza. En los días de la naturaleza, nos terminan las actividades por Semana Santa en la ciudad. El miércoles 12 se realizará la Misa Crismal para luego continuar el Jueves Santo con el lavatorio de pies en el que participarán 12 niños de familias damnificadas y el Viernes Santo con el Sermón de las Siete Palabras y Adoración a la Santa Cruz. La Semana Santa finalizará con la Eucaristía el Domingo de Resurrección.